Esta es una dedicación de parte del flaco Gómez para la güerita López, MC Luis 97. Tú eres mi mundo, tú eres mi luz, mi luz, la chica que yo amo. Y eres tú, eres tú, no te alejes de mi vida, eres tú mi consentida, la dueña de mi mundo. Un amor profundo. Tú eres mi mundo, tú eres mi luz, mi luz, la chica que yo amo. Y eres tú, eres tú, no te alejes de mi vida, eres tú mi consentida, la dueña de mi mundo. Un amor profundo, porque quiero tenerte yo por siempre, mi amor, mi amor. Tus besos, tus caricias, tus abrazos a mí me dan calor, calor. Escucha por favor, te dedico esta canción. Tuki, tukita, suena mi corazón. Te amo, mi amor, tú eres mi mundo, tú eres mi luz, la chica que yo amo. Eres tú, no te alejes de mi vida, eres tú mi consentida, la dueña de mi mundo. Un amor profundo, tu boca dice que ya no me quieres, no me quieres. Pero tu corazón dice que me prefieres, me prefieres. Que me extraña y me amas, quiero estar en tu cama, bebé, bebé. La gente nos quiere separar, separar. Todo lo que dicen son pura falsedad, falsedad. Te ruego mi amor, no me dejes por favor, con tragos de cerveza no se quita el dolor. No me dejes así, te lo vuelvo a repetir, que yo solo te amo, solo a ti. Te prometo cambiar y que me perdonas. Y vamos a ser felices junto a ti. Y vamos a ser felices junto a ti.